Música Solidificaron Jesús 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 Oh hay poder en la sangre que fluyó Por amor Hay poder en la sangre Que derramó Tu sangre Me transformó Tu sangre Me perdonó Tu sangre Me limpió Tu sangre me sanó Tu sangre me salvó Tu sangre Me transformó Tu sangre Me perdonó Tu sangre Me limpió Tu sangre me sanó Tu sangre me salvó Hay poder en la sangre Que fluya por tu amor Hay poder en la sangre Que derramó Que derramó Hay poder en la sangre Que fluyó por amor Hay poder en la sangre Hay poder en la sangre Que derramó Hay poder en la sangre Hay poder en la sangre Hay poder en la sangre Aleluya Amén 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 Wow Bienvenidos todos aquí en la Iglesia Pasión por Cristo. Bienvenidos. A ver, date la vuelta ahora que habéis venido. Saluda de nuevo a unas personas. Dile algo lindo. Date la vuelta. Dile algo lindo. Bendícele de alguna forma con las palabras. Ok. Déjame dar un poco de información al principio. Le damos la bienvenida a todos los que están por Dynamics Radio, por Instagram, por Facebook. Que se nos bendiga. Aquí está la Iglesia Pasión por Cristo en Madrid. Os saludamos a todo lugar donde nos están oyendo. Tengo ahora en mi corazón. Pero, le doy un poco de información al principio. Queridos, este viernes, y solo el viernes, no el sábado, no el domingo, este próximo viernes, estará con nosotros Llorosa en la Iglesia. A las ocho de la tarde. Normalmente, siempre que viene para España, siempre está los domingos con nosotros. Pero, esta vez me dijo que, por favor, si él puede estar los domingos en otra iglesia, la última vez hablamos. Dijo, claro, yo, claro. Dice, pero me gustaría estar con vosotros el viernes. Digo, encantado. Por eso, el viernes, el viernes a las ocho de la tarde, por favor, el viernes a las ocho de la tarde, estamos aquí con él. Yo os recomiendo que vengáis. ¿De acuerdo, queridos? Ok. Aleluya. ¿Algo más? Sí. Las mujeres van a hacer un retiro el día 25, 26, 27 de noviembre. Se van a ir a... Por favor, los niños que lo llevan a la escuela dominical, para eso me he hecho el trabajo ahí atrás con cuatro aulas. Y estamos preparando siete aulas ahí para los niños en un nuevo sitio. Siete aulas para los niños. Qué bonito que sí. ¿Eh? Algunos quieren una jaula para las suegras. No, siete aulas. No jaulas, aulas. Las mujeres se van el día 25, 26 y 27 de noviembre, se van a un retiro para estar solas. ¿Por qué es bueno? Porque muchas mujeres nunca tienen la posibilidad de abrir su corazón. ¿Por qué? Por diferentes razones. Vivimos en una sociedad donde la mujer tiene que sufrir mucho. Y no tiene ninguna posibilidad de abrir su corazón. Por eso nosotros como iglesias amamos, respetamos y valoramos la vida de la mujer, de la mamá. ¿A que sí? Sin ser extremistas, ¿de acuerdo? Porque nosotros hombres también tenemos para rato, ¿sí o no? Somos guays, ¿sí o no? ¿Somos guays, sí o no? Claro, eso. Pero queremos ministrar a las mujeres el día 25, 26 y 27 de noviembre. Se van a un retiro tres días, dos días juntos. Allí habrá predicaciones, temas, oración solo para las mujeres. Yo os recomiendo que ahí afuera os apuntéis para ese retiro. Ok. Ya está. Ya está. ¿Vamos al trabajo? ¿Vamos a la palabra? Ok. Le damos la bienvenida a todos los que están con nosotros conectados en Dynamics Radio, por Facebook, por Instagram. Vosotros estáis preguntando qué hombre tan atractivo es el que está hablando. Es el pastor Juan Cano. Desde la Iglesia Pasión por Cristo le damos... Vamos a darle un fuerte aplauso a todos. Vamos, 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 vamos. Todos, 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 todos. ¡Aleluya! Bien. Si tú quieres darle un título, si quieres darle un título a esta predicación, escribe, por favor. Esta predicación, esta enseñanza, se llama No temas. Un, otra vez, no temas, no tengas temor, no tengas miedo. Ok. Vamos a abrir juntos. Yo recomiendo, por favor, que hagáis notas. Escribid, sacad el teléfono, haz notas, sacad el bolígrafo, escríbete lo que para ti es importante. Yo recomiendo una cosa, queridos, mirad. A lo largo de la vida hay muchas cosas interesantes que uno oye y si no las escribes, se te olvidan. Yo te recomiendo, escríbete. Siempre que estés mirando una película y oyes algo bonito, escríbetelo. Siempre que estés hablando con alguien interesante, escríbetelo. Porque buenos pensamientos alimenta tu vida, querido. Alimenta tu intelecto, alimenta tu inteligencia, alimenta tu vida. Siempre que oigas algo bonito, escríbetelo para que no lo pierdas. ¿De acuerdo? Ok. Vamos a abrir juntos Mateo capítulo 14, versículo 22. Voy a leer el texto y entonces vamos a ir punto por punto me voy a acompañar. ¿Vale, queridos? ¿De acuerdo? Ok. Dice aquí, esto se encuentra en Mateo capítulo 14, en Marcos 6 y Juan 6 también. Que luego vamos a saltar un versículo para allá, para acá. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, ¡tened ánimo! Yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ¡ven! Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero, al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, ¡Señor, sálvame! Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, ¡hombre, de poca fe! ¿Por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces, los que estaban en la barca, los once que estaban secos, en la barca habían doce, uno estaba mojado, once estaban secos, los secos. Vinieron y le adoraron, diciendo, ¡verdaderamente tú eres el Hijo de Dios! Ok, vamos a ir versículo por versículo, ¿de acuerdo? Por favor, abre tu corazón, tu espíritu, tu mente, tu alma y vamos a aprender, ¿de acuerdo, queridos? A mí, a mí me interesa mucho que tú aprendas, que aprendas a comprender al Señor, que te comprendas a ti mismo y que comprendas la vida, porque así vas a aprovechar mejor de la vida. Dice, Mateo 14, 22. Enseguida, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. Vosotros sabéis que la Biblia, originalmente, el Antiguo Testamento, está escrito en hebreo. Pero no es el mismo hebreo que hoy se habla en Israel, es hebreo antiguo. El 98%, 2% está escrito en arameo. Es interesante que en el Antiguo Testamento las maldiciones estaban escritas en arameo. Pero en el Nuevo Testamento, cuando Jesucristo sana, dice palabras en arameo, Éfata, Talita, Kumi, tremendo que sí, ¿o qué? El Nuevo Testamento, la Biblia contiene 66 libros, 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Y esos 27 libros están escritos en un dialecto griego. Hay seis dialectos, seis, uno de ellos es el miqueno, el otro es el clásico, que habló Sócrates, Aristóteles, Platón. Pero este griego del Nuevo Testamento le llaman koine, que es el griego común de la calle. Era el griego de día a día. El lenguaje del Nuevo Testamento, te lo puede escribir, tiene aproximadamente 11.460 palabras, diferentes palabras en griego. 11.460. ¿Por qué digo esto? Porque yo, por la gloria de Dios, soy andaluz. Y porque Dios es perfecto, yo nací en Almería. Eso. Aunque yo sé que algunos no se lo creen, pero yo soy español. Yo estuve en el servicio militar, a mí me encantó hacer el servicio militar, y si yo pudiera, lo enviaría a todos a la legión ahora mismo. A la legión, a todos lo enviaría a la legión. ¿Por qué digo esto? Porque mi primer idioma no es español. Mi primer idioma es alemán. Yo leo la Biblia en alemán. Yo digo una cosa, Dios habla alemán. Yo me enfado en alemán. Yo sueño en alemán. Yo cuento en alemán. Sí. Y yo leo la Biblia en alemán. Y cuando tengo preguntas todos los días, al mismo momento miro lo que dice en griego, o lo que dice en hebreo, o lo que dice en arameo. ¿Por qué? Porque pude aprender un poquito de acá, de allá, pero autodidácticamente me encantó. A mí me encantó aprender lo que decía en griego, en hebreo, en arameo. Es que a mí me encantaba saber lo que decía la palabra. Cuando dice en español, y quiero que estéis atentos, cuando dice en español, enseguida Jesús hizo a su discípulo entrar en la barca. Dice literalmente en griego, hay algunas Biblias españolas que lo traducen. La reina Valera normalmente es preciosa. Pero hay otras traducciones que lo traducen literalmente. Dice, enseguida Jesús obligó a sus discípulos a entrar a la barca. ¿Por qué ese detalle es tan importante? ¿Por qué? Porque vosotros que sois cristianos, sabéis que normalmente Jesucristo no te obliga a nada. ¿Quién lo sabe? Él no te obliga a nada. Él no te obliga a nada. Él no te obliga a nada. Lo mismo que mamá nunca te obliga a lavarte los dientes cuando fuiste pequeño. ¿Qué de vosotros tiene hijos? Y tiene que obligarle algunas veces, no manipularle, no controlarle, no maltratarlo, sino le tiene que obligar a sus hijos a lavarse los dientes. ¿Dónde está la mamá? Pregunta, ¿lo haces porque estás llena de ira o porque sabes que es bueno que se laven los dientes? ¿A que sí? Ok. Cuando dice aquí la Biblia, y es muy importante, el Señor Jesús obligó, obligó a sus discípulos a entrar a la barca. ¿Por qué lo dijo eso? ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? Porque Jesucristo, lo mismo que las mamás y los papás, cuando le dicen a los niños, lávate los dientes, papá y mamá saben algo que los niños no saben. Que si no te lavas los dientes, algún día, algún día se te caen. Antes de tiempo. El otro día, la pastora dice, me voy a lavar los dientes. Digo, tómalos míos, llévateles también. Fue una broma. Mi hija dice, papá, eres viejo. Digo, ¿yo viejo? ¿Yo viejo? Yo te digo cuando yo seré viejo. Yo soy viejo cuando papá y mamá, en vez de lavar los dientes con el cepillo, lo metemos en el lavavajillas. Ese día, entonces somos viejos. Ok. ¿Quién de vosotros ha obligado a sus hijos a hacer algo porque sabes que es bueno para tus hijos? Atención. Y ahora, ahí arriba también, huime, de vez en cuando el Señor Jesús reorganiza tu vida de una forma que no tienes otra posibilidad de entrar en una barca, en una situación, en un trabajo, en un momento. ¿Por qué? Porque Él sabe algo que tú no sabes. ¿Y qué es lo que sabe Jesucristo? Que en la próxima ribera, allí, hay algo bueno que te está esperando. ¿Nunca leíste tú la vida de José en Egipto? ¿Nunca leíste? El Señor había prometido un futuro grande para José, pero para llevarlo a ese futuro grande, el Señor permitió, atención, permitió la envidia de los hermanos. La envidia lo llevó para intentar de matarlo, de venderlo, de rechazarlo, pero todo eso fue porque el Señor había encaminado la vida de José. Lo mismo tú y yo, el Señor obliga a los discípulos a entrar a la barca porque Él tenía un plan bueno, un plan bueno, pero he molido. Dice la Biblia que entre tanto, entre tanto, entre tanto que Él despidía a la multitud. ¿Qué multitud? Uno de los versículos anteriores dice que Jesucristo en un momento estuvo tres días predicando, Él estuvo tres días predicando, tres días predicando y la gente no se aburría, la gente tenía hambre huir más de Jesucristo. A los tres días resulta que no tienen de comer, eso pasa cuando tres días estás en el mismo sitio. Jesucristo dice al discípulo, ¿hay algo de comer? Dice, bueno, pueden ir a comprar, pero ni doscientos denarios que son doscientos salarios de día es bastante para esto. Dice, ¿tenéis vosotros algo? Sí, señor, aquí hay un niño que tiene cinco panes y dos peces. ¿Quieres huir cuál fue el primer milagro? Que ese niño en tres días no se comió la comida, eso es un milagro. Niños comen como cocodrilos, ¿quién de vosotros se ha dado cuenta? ¿Sí o no? Los niños comen como cocodrilos y los padres como hipopótamos, 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 y la madre como vaca, ¿dí algo? Ya está, ya los tengo a todos aquí. ¿Ok? ¿Estáis conmigo? ¿Quién de vosotros se ha dado cuenta que los niños todo el tiempo están comiendo, 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 tremendo, ¿sí? Si un niño no come tres días es porque ese niño estaba impactado de Jesucristo. ¿Queréis saber una cosa? Todos nosotros lo hemos experimentado, que cuando nosotros conocemos a Jesucristo, Él ha llenado nuestro alma, nuestro espíritu, tanto que se te olvidan cosas del mundo. Cuando Él te toca con su amor, con su cariño, tú estás tan lleno con el Señor que se te olvidan ciertas cosas. ¿A que sí? ¿Lo conoces? Y dice la Biblia que a esos cinco mil hombres, cinco mil mujeres y muchos niños, Jesucristo dice a los discípulos meteros en una barca. Tienes que imaginártelo. Si la Biblia dice los obligó es porque pasó seguro esto. Jesucristo dice Pedro, a la barca. Él dice no, Señor, que te meta a la barca. ¿Y por qué? A la barca. Y tú, Juan, no mire eso así, a la barca. Judas, a ti te tenía que ahogar. A la barca. A la barca vamos. Señor, ¿por qué? Porque no me comprendes. ¿Alguna vez ese Señor te obliga a hacer cosas que no comprendes? Porque Hebreos capítulo 11, versículo 8 dice por fe salió Abraham sin saber dónde iba. Muchas veces el Señor te pide hacer algo y no sabes lo que te espera. ¿Qué de vosotros el Señor te guió a ir a un sitio y no te dijo lo que te esperaba? ¿Por qué? Porque si no se te quitan las ganas y no vas. Ay, yo no sé. ¿Hay alguien que vino de otro país? A ver, ¿quién vino de otro país? Levanta la mano. A ver, una en la segunda fila. A ver, a ver, a ver. Paqui, si tú eres de España, ¿de qué país vienes tú? De Cataluña, vale, te acuerdo. ¿Y tú de qué país vienes? Ecuador. Bien, bien. A ver, ¿y tú vienes de? Bueno, era uno, dos, tres, cuatro. ¿Y tú vienes de dónde? ¿De dónde? De México. Bien. Cinco que vienen aquí de otro país. Perdona, aquella blanquita, negrita, también viene de otro sitio. Ok, ¿estáis conmigo? Estaréis que ser honestos. ¿Quién de vosotros hubiera venido si supiera lo que le esperaba? No. La mayoría diría no, 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 Yo me hubiera quedado en mi país comiendo chivichis, yo no vengo para acá. Pero, ¿quién sabe que detrás de cada dificultad hay una bendición? Detrás de cada monte hay algo bueno, ¿a qué sí? Por eso, no te arrepientes que has venido para acá. España tiene un buen futuro, es una, España es lo más precioso que existe, mi alma talabase. ¿Has oído? ¿Eh? ¿Sí o no? Sí. Ok. El Señor los obliga, Él despide cinco mil hombres, yo no sé cómo se da a cinco mil hombres, cinco mil mujeres y a diez mil niños en la mano. Yo seguro, a lo mejor Jesucristo se compró un gato de estos de los chinos para, ¿habéis visto los chinos? Los chinos como, o ¿habéis visto las figuras de estas que están siempre en la gasolinera? A lo mejor lo despidió así, porque dale tú a cinco mil hombres en la mano, dale a cinco mil hombres en la mano. ¿Sabes por qué Jesucristo despidió a la gente? ¿Querés saberlo? Porque Él le tiene cariño a toda persona, Él es el buen pastor, Él no solo alimenta, Él tiene, te da atención qué bonito que sí. Quiero decirte que si Él despide a cinco mil, ¿cómo no va a tomarse tiempo contigo, querido? ¿Ok? Y dice la Biblia, versículo 23, despidido de la multitud, subió al monte a orar aparte. Y ahora, huid, queridos, un secreto. El otro día me dice uno, pastor, ¿cuál es el secreto de la oración? Y de repente me vino un pensamiento, un pensamiento que yo mismo me dije, qué inteligente he contestado. ¿Tú algún día, tú algún día contestaste si tú mismo dijiste, uy, qué inteligente soy? ¿Sí o no? Tú nunca mismo te sorprendiste. Me dice uno, pastor, ¿cuál es, una hermana, cuál es el secreto de la oración? Y de repente me vino este pensamiento. El secreto de la oración es la oración en secreto. ¿Inteligente, sí o no? Y tengo razón. Queridos, el secreto de la oración, mira, huime una cosa, todos los cristianos que creen en Jesucristo van al cielo, ¿es verdad, sí o no? Pero yo estoy convencido que no todos los cristianos de verdad conocen a Jesucristo como tienen que conocerlo. Y déjame decirte por qué. Porque al Señor solo se le puede conocer realmente cuando tienes una vida íntima, profunda de oración. ¿Quieres conocer al Señor? Necesitas tiempo con el solo. De noche por las mañanas, como dice Proverbios 8, versículo 17, yo amo a los que me aman y a los que temprano me buscan, ¿qué dice? Me encuentran. Dice la Biblia que Jesucristo se apartó. Querido, de vez en cuando tú y yo nos tenemos que apartar. Mira para acá, la televisión, el ruido, la ciudad. Tú y yo nos tenemos que apartar de ese ruido. ¿Querés saber una cosa? El ruido te cansa, el ruido te está haciendo enfermo. Hemos pedido, perdido el arte de estar un poco en silencio por todos sitios, todos sitios. Si alguien se para, lo primero que hacen es sacar el teléfono. ¿Cuándo la última vez fuiste al parque? Ah, pastor, yo estuve en el parque de atracciones. No, 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 no. Digo, ¿un parque? ¿Cuándo la última vez cerraste los ojos y huiste el sonido de la naturaleza? Los pajaritos. ¿Cuándo, cuando la última vez te fuiste a un río a oír cómo fluye el agua? ¿Sabes qué? Estamos empanados. Nuestro alma está lleno con ruido. Nuestro alma, estamos enfermos casi algunos. Queridos, la ciudad enferma, el ruido enferma. ¿Te ven? ¿Cuándo tienes que tomarte tiempo y echarte para atrás y tienes que apartarte de todo el ruido para estar en la intimidad con el Señor? Queridos, yo te prometo, ladies and gentlemen, yo te prometo de todo corazón, huyme, si tú te tomas el tiempo para estar con el Señor solo, Él hará por ti lo que no hace por otros. Porque Dios el Padre premia a los que le buscan en la intimidad. El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Tú tienes que buscar ese lugar secreto. Busca ese lugar secreto, sea una habitación, un momento y lo mejor es de noche cuando todos están durmiendo. Aprende de Jesucristo. Lucas 6, 12, Él oró toda la noche. Marcos 1, 35, muy de mañana cuando era oscuro se levantó. Él se levantaba de noche para orar. ¿Por qué? Porque de noche hay un silencio y una calidad de tiempo que no se puede comparar. Y dice la Biblia en Mateo 14, dice, llegó la noche y estaba allí solo. ¿Querés decir una cosa? El que está solo con Dios nunca está solo. Ajá. Otra vez, ha habido. El que está solo con Dios nunca está solo. El que está solo con Dios nunca está solo. El que está solo con Dios nunca estará solo. contra todo poder diabólico demoníaco porque si Dios está conmigo ¡Quién contra mí! ¿A que sí? El diablo es un mentiroso. Ah, y dice la Biblia versículo 24. La barca estaba en medio del mar. Me encantaría y estoy orando que si el Señor me habla o voy a pagar a todos el próximo viaje, el próximo año a Israel yo o invito a todos. No, no, amén, no. El que está orando soy yo. A lo mejor dejo de orar y no vienes. ¿Pero quién le gustaría venir conmigo a Israel si yo te lo pago? Te lo va a pagar tu padre te lo va a pagar. Tu padre te lo va a pagar. ¿Has suido? Pero a lo que voy ¿Quién de vosotros estuvo conmigo en Israel? Levanta la mano. ¿Os acordáis? Que montamos una barca y nos fuimos al medio del lago al lugar donde justo ese lugar justo ese lugar y cuando estuvimos en ese lugar con la barca dije ahí está, ahí está dije el que anda ahora sobre el agua le pago todo el viaje pero nadie salió hasta hoy nadie lo ha hecho ¿eh, Nelu? Nadie ok y dice la barca estaba en el medio azotada por las olas y ahora ahora vienes tú porque el viento era contrario ¿sabes cuál es el peor viento? Es el viento que sólo tú percibes interiormente hay una tormenta que nadie la percibe sólo tú el peor viento es aquel que la gente no se da cuenta y que tú estás pasando qué cosa más miserable y más difícil cuando tú lo estás pasando mal y nadie se entera eso se llama el trato de Dios Él te permite pasar tú conoces esas tormentas interiores esas tormentas que sólo tú la estás pasando nadie más si se lo cuentas a otro ni te comprende muchas veces ni te comprenden lo que estás pasando y dice y el viento era contrario y el viento era qué contrario pero tengo buenas noticias buenas noticias como sé que la mayoría de vosotros ha hecho el carnet de piloto como yo sé que todos vosotros sabéis volar unas 747 ¿qué de vosotros sabe que en los aeropuertos a donde está la torre de control cerca hay unas banderas para ver a donde viene el viento ¿habéis visto eso alguna vez? bueno ¿por qué? porque los aviones cuando despegan del aeropuerto pregunta ¿qué pensáis? ellos despegan con el viento o contra el viento ¿qué pensáis? y lo en voz alta contra el viento ¿por qué? ¿querés saberlo por qué? porque el contraviento te permite subir más rápido y otra cosa el contraviento te permite ahorrar gasolina para subir si el Señor ha permitido contraviento en tu vida es para subirte a unas alturas que antiguamente no tenías en el espíritu Dios del Padre es sabio y Él sabe tú eres como la cometa y necesitas el viento tú eres la cometa el Espíritu Santo es el ruaj el Espíritu Santo y Él permite que venga ese viento que te suba porque el viento era ¿qué? contrario el viento era contrario ¿tú tienes alguien en el trabajo que es contrario? ¿tú tienes alguien en tu familia que es contrario? no, no, no no mires a tu esposa tú mira para adelante disimula 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 y dice no sé cariño no sé de lo que está hablando el pastor hoy tú tienes alguien que es contrario cuando alguien es contrario es porque el viento está contrario pero quiero decirte una cosa tú vas a subir y a subir y a subir a una altura como nunca antes en tu vida porque lo que aman a Dios todas las cosas le van para bien ¿a que sí? y dice la Biblia el viento le era contrario próximo versículo más a la cuarta vigilia de la noche ¿what? para, para, para ¿cuánta? cuarta ok ¿quién de vosotros sabe que de día las horas se dividen el día se divide en doce horas lo sabéis ¿no? antiguamente primera hora de seis a siete segunda de siete a ocho tercera de ocho a nueve tercera de nueve perdón la cuarta de nueve a diez y así seguimos doce horas pero de noche el horario se dividía en vigilias vigilias de los soldados que vigilaban el campamento o la ciudad y las vigilias hoy todavía en muchos sitios es primera vigilia de las seis de la tarde a nueve de la noche segunda vigilia de las nueve de la noche a medianoche a las doce tercera vigilia de las doce a las tres pregunta ¿a qué hora más o menos vino Jesucristo andando sobre el agua? entre las tres y las seis ok ¿por qué digo esto? ¿alguien le interesa? ¿quieres saberlo? ¿qué dice la Biblia? que cuando despidió la gente ¿a dónde se fue Jesucristo? a orar ¿sabe lo que puede ser? que estuvo orando nueve horas y Jesucristo hacía verdaderas vigilias yo he estado en vigilias petardos de estos que son que no tienen menos fuerza que mi padre tenía un dicho que no lo voy ahora a repetir vigilias yo me acuerdo un día me invitaron a una vigilia pastor ¿usted viene puede venir a nuestra iglesia a una vigilia? digo sí digo ¿a qué hora? a la una fui a la una de la mañana el 80% estaba durmiendo 80% estaba durmiendo y desperté a una hermana y me dice pastor no me estorbe que estoy en comunión con Dios algunos cristianos son mentirosos son mentirosos cuando yo hago una vigilia con vosotros aquí se ora aquí el que no ora lo echo fuera aquí nadie cierra los ojos cuando se ora se ora como Dios manda y oramos de las 10 de la noche a 6 de la tarde aquí nadie viene a buscar el Señor en los sueños aquí se ora ¿por qué? porque de vez en cuando querido mira para acá de vez en cuando hay que orar en el nombre de Jesús con impitud hay que ser intenso en la oración de vez en cuando necesito un rompimiento Señor te pido en el nombre de Jesús de vez en cuando hay que luchar los violentos se arrebata en el reino de Dios ¿qué dice la Biblia en Josué 11 19 que todos se lo ganaron por guerra ninguna ciudad hizo paz con ellos todo hay cosas que solo si te levantas a la 1 a la 2 a las 3 de mañana lo consigues porque cuando te levantas a la 1 a la 2 a las 3 a las 4 de mañana a orar ahí Dios el Padre se da cuenta que sabes que lo quieres serio y te prometo una cosa cuando tengas ese tormento ese torbelino ese viento contra ti y tú quieres que desaparezca te doy un consejo levántate porque el que no puede vencer a sábanas no puede vencer a sátanos hay que levantarse en el nombre de Jesús levántate levántate esto es de valientes no de cobardes hay que levantarse hay que atar el hombre fuerte hay que reprender a esos poderes diabólicos pero si no vences a tu carne no vas a vencer ni a un demonio primero tienes que vencer a tu propia carne ponte de pie ponte de pie ponte voy a luchar por mi familia dilo conmigo voy a luchar por mi familia come on dilo voy a luchar por mi familia di voy a luchar por mis sueños dilo dilo come on dilo voy a luchar por lo mío en el nombre de Jesús esto es de valientes no de blanduchos ponte las pilas reprende esos demonios y dile te ato en el nombre de Jesús te reprendo destruyo tu poder estúpido devil demon hay que ponerse las pilas nueve horas orando aleluya nueve horas nueve horas mamma mía nueve horas a mí de vez en cuando me dice alguien pastor yo estuve orando tres horas no le creo porque el que ora de verdad no se lo dice nadie Jesucristo le dijo a Pedro Pedro está orando nueve horas no se lo dijo eso no gente que ora de verdad no se lo cuenta a nadie solo los fanfarones los fanfarones tensos eso sí está orando cinco horas por ti cinco horas por mí cinco horas a los cinco horas yo vuelo si tú oras cinco horas por mí yo despego pero había alguien que sabía orar Pedro he orado por ti que tu fe no deje Satanás ha pedido desagrandearos pero tranquilo Pedro el tío Guay ha orado por ti Pedro y tranquilo he ganado la batalla antes que tú ganes la batalla contra el diablo le he ganado yo una oración queridos las batallas se ganan en la oración levántate ponte la armadura de Dios ponte en el nombre de Jesús si es necesario ayuna pero un verdadero ayuno no de estos de estos ayunos dicen hago ayuno de Daniel y se meten siete kilos de zanahoria eso no vale cuando se ayuna se ayuna como Dios manda ¿habéis oído? ayunas doce horas veinticuatro horas hay que meterle hay que meterle carne hay que meterle ganas a esto está bien dicho en español ¿qué pasa? vi fumón porro ¿qué pasa? dime algo yes hay que luchar si tú no luchas por lo tuyo si tú no luchas por lo tuyo no lo vas a recuperar tienes que tú tienes que luchar en esta vida todo es una lucha todo ah no pastor yo estoy bajo la gracia estás bajo la gracia pero la gracia en todo esto que puedes ganar la batalla hay que luchar por las cosas hay que luchar por el matrimonio hay que luchar por la familia hay que luchar por el trabajo aquí hay que luchar esto no es nada de blanduchos hay que ponerse las pilas dice que a la cuarta vigilia hay viento hay olas tú ves lo que yo veo oye Pedro el vino el vino era fuerte el que vivimos oye Pedro los cinco panes los dos peces tenían alcohol ¿por qué? yo no sé quién de vosotros ha fumado antiguamente hashish quién de vosotros ha fumado hashish uno no creo dos no creo manada de paganos quién de vosotros ha fumado porro levantar ahora mismo la mano levanta mano Pepe levanta la mano dos manos ¿quién de vosotros hizo un pastel de hashish y en vez de fumarlo lo comías? yo estoy seguro que Pedro dijo oye Juan alguien no ha metido hashish en los cinco panes ¿por qué? dice porque veo un tipo andar sobre el agua ¿sabes lo que a mí me encanta? queréis oír una cosa ladies and gentlemen huime todos hay muchos fanfarones en esta vida muchos que muchas palabras no tienen poder filósofos teólogos gente de religión Buda Mahoma Confucius Zaratrustra pero sólo uno puede andar sobre las aguas que es Jesucristo el Hijo de Dios sólo uno sólo uno puede andar sobre el agua dale un fuerte aplauso al Rey de los Reyes Aleluya di algo Amén sólo hay uno que anda sobre las aguas y ¿sabes por qué? porque él es el creador de la estructura molecular del agua es el creador del micro y del macrocosmos anda sobre el agua nunca se ha huido jamás en toda la historia jamás en toda la historia de la humanidad se ha huido que alguien podía andar sobre las aguas había uno que dividía las aguas la ley fue dada por Moisés la ley divide la gracia anda sobre las aguas que diferencia y viene Jesucristo andando ¿sabes qué? todos andamos por las aguas de alguna forma ¿y sabes por qué es bueno andar sobre las aguas por fe? porque los pies se limpian y cuando andas sobre las aguas no te huelen los pies porque cuando andas sobre las aguas los pies se limpian y otra cosa cuando andas sobre las aguas no ves el camino porque no hay líneas pero Jesucristo es el camino y a donde Él va ese es el camino y viene a Jesucristo de lejos y dicen los discípulos un fantasma si yo estoy en la barca le pego una paliza a los doce calosinos ¿cómo se llama ese palo? ¿remar? ¿remo? ¿remo? no, es remo cojo el remo y se lo parto una cabeza y os digo ¿por qué? ¿quién quiere saber por qué? estuvieron presentes cuando resucitó a los muertos estuvieron presentes cuando multiplicó los panos los panes estuvo presente estuvieron cuando sanó de lepra estuvo presente cuando sanó a los ciegos y ahora tenés miedo pero qué bandillas sois que rápido se nos olvidan nosotros los milagros de Dios un poco de viento y ya están caguetas caguetas ¿han dicho? sí, sí me gusta eso caguetas no galletas caguetas un poco de viento y ya otra cosa oíme una cosa ¿sabe lo que a mí me estorba ladies and gentlemen cristianos oíme evangélico ortodoxo católico adventista dentista budista nudista lo que seas oye hoy en día muchos cristianos hablan del diablo como si tuviera tanto poder hay muchos cristianos que creen en un diablo sobrenatural yo creo en un Dios sobrenatural le dan atributos al diablo que no tiene ¿sí o no? hay pastor ahora viene ahora halloween tenemos que hacer una vigilia ¿para qué? porque los ocultistas están orando contra nosotros ninguna arma forjada contra nosotros prosperará o pastor y usted ¿qué hizo en halloween? te voy a enseñar lo que hizo en halloween ¿a qué le entiendes esa? mira lo que hice porque Dios te guarda de día y de noche no tengan miedo tú te vas a tú tú te crees que un diablo un demonio un brujo una bruja un estúpido de esos pueden hacer algo tú eres un hijo de Dios el que toca a ti toca a la niña del ojo de Dios los ángeles te rodean el Espíritu Santo te rodea el reino de Dios te rodea la gracia te rodea ninguna arma forjada contra ti prosperará un fantasma un fantasma un fantasma dice Mateo 14 y dice sigo con el texto y dieron voces de miedo te puedes imaginar 12 hombres chillando como niños tú dices pastor yo no voy a chillar yo no chillo yo no chillo un día me fui con la iglesia a pasión por Cristo ahí éramos 17 miembros entre los cuales 15 eran endemoniados nos fuimos a el parque de atracciones parque de atracciones y allí en el parque de atracciones aquí en Madrid hay montañas rusas interesante existe la salsa rusa la ensalada rusa y también la montaña rusa que es interesante mira y en el parque de atracciones hay una montaña rusa que es naranja ¿quién la conoce? ¿quién la conoce? yo te doy un consejo nunca tienes que hacer una operación para que se te vayan las arrugas serio yo me monté en esa montaña rusa con 42 años y salí con 21 las arrugas la tenía en la espalda porque la montaña rusa tú te montas y de repente clic y y y todos los móviles se caen todas las dentaduras se caen todo se cae al suelo ¿lo habéis visto? y de repente y yo tenía unos cuantos hermanos en la iglesia pastor yo no yo no yo estaba en Amaras yo estaba en Amaras yo soy de los de los trinitarios yo soy de los la de Amaras 18 el 23 y yo decía ¿qué es eso? y yo decía yo pastor yo no tengo miedo caguetas cuando se subieron había una cámara que no hizo fotos y cuando sube el el ¿cómo se llama? ¿cómo le llaman? un tren el carro el vagón de repente esos maras maras hicieron fotos cuando bajamos fuimos a comprar la foto y estaban todos los hermanos nadie compró la foto maras trinitarios caguetas estaban ahí y digo pero que chilláis como niños ¿a que sí? ¿eh? ¿quién de vosotros se ha dado cuenta que hay mucho fanfarón en la vida? ¿a que sí? y dieron voce de miedo versículo 27 pero enseguida Jesús le habló ¿sabes lo que a mí me encanta? que cuando el Señor ve que tienes un problema Él no se deja tiempo enseguida siempre que estés confuso abre la Biblia enseguida hay una palabra siempre que necesites sabiduría abre la Biblia enseguida Señor te habla enseguida dice conmigo enseguida ¿y qué dice el Señor? como me encanta Jesucristo oh aleluya como me encanta Jesucristo está fuera de la barca no dentro está fuera está fuera dice esa es la traducción C-H-H Cano habla hoy una traducción andaluza y dice eh si estás conmigo esa es la traducción de los napolitanos eh no temáis soy yo eh come on eh eh shh mírame 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 yo estoy contigo shh mírame 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 yo estoy contigo algo que Pedro luego aprendió cuando va en carta de los hechos capítulo 3 y ve a un paralítico ¿qué le dijo al paralítico? shh mírame 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 gente que miente quita la vista gente fanfarona no quiere que le veas los ojos gente hipócrita no quiere que le veas los ojos porque ellos saben que tú le vas a ver la mentira Jesús que dice hey mírame come on mírame 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 no temas no temas y dice ahora con esto quiero terminar hoy porque me están esperando en casa para una barbacoa ¿qué tiene que ver esto con la prédica? nada pero voy para allá ok mira os voy a contar una cosa solo un testimonio y este versículo ¿estáis conmigo? ok Pedro es el único de los doce apóstoles que abre la boca ¿sabes por qué me encantan los doce apóstoles? porque tú y yo somos como los doce apóstoles de vez en cuando tú y yo somos Tomás si no lo creo veo no lo creo yo si esto si yo no veo no creo de vez en cuando tú y yo somos como Judas este coche se tenía que haber vendido y dar a los pobres o véndelo tú el tuyo de vez en cuando somos como Tomás perdona como como Juan y su hermano Santiago cuando algo te cae mal señor que caiga fuego del suelo que cuando esté en el baño que le dé es verdad ¿sí o no? pero de vez en cuando el que más se nos parece a nosotros ¿sabéis quién el que más se nos parece a nosotros? ¿queréis saberlo? es Pedro Pedro tiene una boca grande y un corazón grande solo el cerebro un poco pequeño y tú y yo somos así tú y yo somos ¿quién de vosotros ha dicho algo y luego dijo ¿por qué lo dije tonto? algunas hasta hoy están diciendo ¿por qué me casé con él? vamos vamos ¿sí o no? no yo sé que está al lado no sé lo que pasa con el pastor hoy lo que está contando ¿tú algún día hablaste más rápido de pensar? todos Pedro era así ¿por qué? porque Pedro pensaba con el corazón no con la mente y oye una cosa me he dado una cosa cuenta con el Señor ¿quieres saberlo? él prefiere gente que piense con el corazón y no tanto con la mente él quiera gente de corazón ¿sí o no? a lo mejor no tengo la escuela que tú tuviste a lo mejor no tengo las cosas que he leído los libros que tú has leído pero en el reino de Dios no se avanza por inteligencia sino por obediencia ¿habiudo? ok y ahora Pedro es el único de los doce que dijo esta frase Señor si eres tú manda que yo vaya queridos subidme todos atención Jesucristo no da consejos él da órdenes él da órdenes él da órdenes porque él es un general y dice Señor si eres tú Señor si eres tú y ahora mira ¿por qué dijo Pedro esto? porque era de noche ¿qué de vosotros se ha levantado hoy a las tres y media como conmigo? gracias 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 o habéis levantado para ir al bate lo sé ok esta mañana cuando me he levantado a las tres y media me he ido al campo era tan oscuro tan oscuro que me encontré con mi yerno que estaba en el campo orando y más o menos a esta distancia que son de aquí para allá 16 metros o más yo no lo reconocí de la cara solo se veía la silueta ¿quién quién no sabe lo que es la silueta? ¿lo explico? la silueta es cuando me explico ¿quién de vosotros ha cogido una tijera y con el papel ha recortado una cara o una figura? eso es la silueta por fuera algunos algunos tienen la silueta así y otros tienen así ok no voy a mirar a nadie miro para adelante ok Pedro Pedro vio la silueta y dijo un momento esa silueta ¿por qué Pedro conoció la silueta? porque en Marcos 1 35 y en Lucas 4 dice la Biblia que Jesucristo se levantó muy temprano a orar de noche cuando era oscuro y dice la Biblia que Pedro Simón le buscó y le encontró ¿quién le buscó? los 12 apóstoles o Simón en primera línea Simón Simón Pedro y ahora oíme una cosa el que conoce la silueta del Señor en la oración reconocerá la silueta del Señor en las tormentas es muy importante y Pedro mira esa silueta y dice una cosa con esto termino porque yo quiero que tú ores así tú vas a orar hoy queridos oíme una cosa ahora después te voy a invitar que le pidas al Señor algo que sólo Él puede hacer y que lo haga un milagro algo que tú en lo profundo de tu corazón tienes y Pedro dice ¿cómo puedo averiguar que ese es mi Señor Jesucristo? y dice ¿sabes qué? le voy a pedir a esa sombra a esa persona que no estoy fijo si es Él yo le voy a pedir algo que es imposible porque yo sé que sólo mi Señor lo puede hacer y dice le voy a pedir a esa silueta le voy a pedir algo que yo sé que es imposible porque yo soy Pedro en estas aguas he trabajado yo 30 años en estas aguas mi papá de niño me trajeron en estas aguas yo he caído muchas veces Pedro era pescador si o no y Pedro sabía que el agua no te puede llevar y Pedro dice ¿sabes qué? ¿cómo puedo averiguar que mi Señor Jesucristo es Dios? y si le voy a pedir algo que es imposible y si esa silueta hace lo imposible posible entonces yo sé que ese es mi Señor y dice el Señor si eres tú manda Pedro conocía autoridad manda que yo vaya a ti y dice Jesucristo ven que bonito que sí ven ¿qué dijo? ven ¿qué dice el Espíritu Santo en Apocalipsis capítulo 22 versículo 17 ven ¿qué dice el Padre en Isaías 55 versículo 1? ven ¿qué dice Jesucristo en Mateo 11 versículo 28? ven ¿qué dice la Iglesia en Apocalipsis capítulo 22 versículo 17? ven y ahora voy a contar algo gracioso de tu vida ¿queréis oírlo? ¿Moncho? ¿queréis oírlo? ah y atrás también ¿queréis oírlo? normalmente tú dices Señor ven y ayúdame y el Señor dice no, no ven tú nosotros siempre estamos diciendo Señor ven a mi casa y el Señor dice no, no ven tú Jesucristo es el que manda Él dijo ven ¿sabes por qué? porque entre ti y el Señor algunas veces hay que dar pasos de fe y Pedro sale de la barca ¿y qué esperaban los discípulos? mira lo que esperaban los discípulos esperaban que cuando Pedro salga de la barca haga así atención agua ¿qué de vosotros de noche se levantó se rompió la tubería y toda la casa estaba bajo agua ¿alguien le ha pasado eso? ¿te pasó? a mí también a nosotros la pastora una noche me levanto voy al baño salgo de la cama y hago todo bajo agua y dijo yo pensé en ese momento como ya estaba en el baño he hecho yo he sido yo esto no perdés demasiado no podía haber sido yo ¿qué pasó? que la tubería se había roto cuando anda sobre el agua ¿qué hace? había andado sobre el agua sobre un charco bien Pedro cuando él sale de la barca ¿qué palabra dijo Jesucristo? bien ¿cómo se llama? sí pero ¿cómo se escribe? V E N cuando Pedro sale de la barca vosotros decís V vosotros E y vosotros N ¿ok? cuando Pedro sale de la barca en vez de huir agua los discípulos oyeron que dijo Jesucristo anduvo sobre la palabra era la palabra que sujetaba a Jesucristo y a Pedro lo sujetaba entre las suelas de Pedro entre las suelas de Pedro y el agua estaba la palabra entre ti y esa tormenta está la palabra entre ti y esa enfermedad está la palabra entre ti y ese problema está la palabra ¿y Pedro ¿qué hace? V Uy que viento y cuando empezó a quitar la vista de Jesucristo y puso los ojos en la tormenta dice la Biblia comenzó a hundirse mira queridos mira mira por favor ladies and gentlemen mira es normal tener miedo en la vida es normal es normal tener miedo es normal sentir temor pero no permitas mira mira para acá escríbete ahora después esta frase no es ningún problema que el miedo te visite pero no le des una habitación en tu casa el temor tocará la puerta de tu vida pero no la abres el temor todos nosotros podemos tener temor si o no estarse en el trabajo felizmente viene el jefe te voy a despedir a que te da un poco miedo vale tranquilo a todos nos pasa así pero cuando vayas a orar dile papá mira el jefe me ha dicho que me quiere despedir pero que dices tú siempre que tengas temor acércate al Señor no te quedes solo porque si no te vas a hundir vas al médico pensabas que era un resfriado y te dice es un tumor a que te asusta come on guys si o no si vale 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 doctor vale gracias 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 pero vete al Señor y dile papá me has dicho que tengo un tumor y el Señor te dice no temas yo soy el mismo ayer hoy mi eternidad si yo sanaba tumores yo también te voy a sanar a ti a que si ok tener miedo es normal si o no tener miedo todos sentimos miedo a que si todos sentimos temor miedo en algún momento pero no te quedes solo con el miedo mira para acá porque si no el miedo te hunde y hay un problema quien de vosotros ha ido a la piscina cuando saltaste al agua has saltado tú al agua te hunde rápido o despacio yo lo voy salta rápido el miedo no se como se dice en español ayudarme necesito una palabra Carlos tierra mórbida conoces esa tierra que es blanda eso es muy difícil mórbida me gusta mejor quien de vosotros sabe de lo que hablo esa tierra que tú andas y morbidiza mórbida me gusta mejor treibsand en alemán treibsand treibsand quien de vosotros esa tierra ha visto que te hunde poco a poco así es el miedo el miedo no te ahoga rápido lo hace poco a poco y que dice Jesucristo dice Pedro Señor salve esas son las verdaderas oraciones muchos de nosotros cuando están aquí orando en público le doy el micrófono hermano hermano ora oh Señor yo vengo delante de ti si si narices cuando estás solo la única la única que dice Señor sálvame si o no y se acerca a Jesucristo lo coge de la mano lo coge de la mano y dice si yo hubiera sido Pedro yo hubiera contestado así quien le interesa como yo hubiera contestado aunque no yo te lo voy a decir de todas formas Pedro se hunde el Señor le coge de la mano y dice hombre de poca fe si yo soy Pedro digo poca fe yo poca fe y estos 11 que tienen si yo tengo poca fe esos que tienen yo prefiero mojarme con Jesucristo salir de la barca que quedarme en la barca yo aunque me moje di conmigo aunque me moje di conmigo aunque me moje yo le voy a confiar al Señor di conmigo le voy a confiar al Señor aunque me moje verdaderos cristianos se mojan se meten de cabeza en las cosas de Dios ah yo no sé no yo prefiero salir andar mojarme un poco refrescarme y entrar otra vez a la barca Jesucristo Jesucristo lo coge dice porque dudaste yo te digo porque dudaste quieres saberlo porque quitaste la mirada de Jesucristo no quite la mirada del Señor es igual el viento que venga es igual la tormenta que venga mira tu compañero no quites la mirada de Jesucristo dile date la vuelta no quites la mirada de Jesucristo ah y y sabe lo que a mí me encanta sabe lo que a mí me encanta que quiere saberlo Pedro no no regresó solo a la barca Jesucristo lo cogió de la mano lo sacó porque si Jesucristo lo deja se me hunde otra vez a que si quiero decirte quien quiere una cosa si el Señor una vez te cogió de la mano nunca más te va a dejar nunca más te va a dejar nunca más te va a dejar te cogió de la mano a que si y cuando suben a la barca que pasa que dice versículo 32 dile en voz alta se camó el viento si yo soy Pedro le meto una bronca al Señor calosina y sabe lo que yo le hubiera dicho ahora ahora quita el viento ahora que estoy en la barca porque no lo quitaste antes ahora sabes que cuando el Señor viene con su presencia a tu casa el viento se calma cuando viene a tu alma el viento se tu barca es tu alma tu espíritu tu vida queridos no dejes de orar hasta que Jesucristo entra a la barca y el viento solo se va a calmar amén y nos despedimos con fuerte aplauso en el nombre de Jesús a que si nos vemos en el nombre Gracias.